El ciclo de Krebs es un ciclo metabólico de gran importancia durante el proceso de respiración celular. Es una ruta metabólica anfibólica ya que participa tanto en el proceso catabólico, degradación, como anabólico, creación. En estos organismos aeróbicos, es decir, en presencia de oxígeno, el ciclo de Krebs es el responsable de la degradación de los carbohidratos, las grasas, las proteínas y el agua. Se realiza tanto en células eucariotas como en las prokariotas. En el caso de las células eucariotas se realiza en la mitocondria. En las prokariotas se realiza en el citoplasma, específicamente en el citosol. Se produce por el piruvato, resultado final de la glucólisis, que generará la unión del grupo acetilo a la coenzima A, el compuesto resultante, el acetilcoenzima A. Está listo para ingresar en el ciclo de Krebs. La primera reacción es la citratosintasa de oxalacetato-acitrato. Se da cuando el acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, reacciona con el citrato y expulsa coenzima A gracias a que el agua reacciona con el citrato sintasa. La reacción 2 es la aconitasa de citrato a isocitrato. Esta es una intermediaria entre la reacción del citrato a isocitrato. La reacción 3, isocitrato deshidrogenasa de isocitrato a oxoglutarato. En esta tercera reacción se expulsa un coenzima A y se reduce un NAD formando un NADH. La reacción 4, alfacetoglutarato deshidrogenasa de oxoglutarato a isocitinilcoenzima A. Se reduce un NAD formando un NADH y sale una molécula de dióxido de carbono y entra un coenzima A. La quinta reacción, que es la del succinilcoenzima A sintetasa, pasa de succinilcoenzima A a succinato. Entra la coenzima A ayudando a que la molécula de GDP se convierta en GTP generando energía en forma de ATP, provocando así la expulsión del coenzima A. La sexta reacción es la del succinato deshidrogenasa en la que el succinato pasa a fumarato. El FAD se reduce a FADH2 y sale del ciclo. La séptima reacción es la de la fumarasa, en la que el fumarato pasa a L-malato. El NAD se reduce a NADH gracias a la entrada de una molécula de agua a la reacción. La última reacción es la del malato deshidrogenasa, que pasa de L-malato a oxalacetato. Se expulsa un NADH y es la etapa más importante, ya que sin oxalacetato no hay ciclo de Krebs. Este no se sintetiza, sino que se va regenerando constantemente. La velocidad del ciclo de Krebs está regulada para satisfacer las necesidades energéticas de la célula y para ello utiliza diferentes mecanismos de control. 1. Disponibilidad de sustratos. 2. Acumulación de productos intermediarios. 3. Regulación alostérica. Por último, veremos el balance energético, donde tendremos 3 NADH y un FADH2 y una molécula de ATP. Por cada molécula de NADH obtendremos 2,5 ATP y por cada molécula de FADH2 obtendremos 1,5 ATP. Por lo tanto, el balance energético final se obtendrá 10 ATP por cada acetil-CoA. Por último, veremos el balance energético, donde tendremos 3 NADH y un FADH2 y un FADH2 y un FADH2 y un FADH2 y un FADH2.